Yo no busco promover, ni motivar, ni incentivar a nadie a consumir cualquier tipo de alterador de tu visión de la realidad No vengas sola, trate un par de hatches, mezclate el ron y la cola, vámonos de party, no vengas a molestar Oye, esa bitchy se habla mal de mí, pero eso es muy fácil, yo de lejos ya lo vi venir, quieren fama gratis Loco estoy tan lejos de ti, que me pongo happy, no vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán, con los ojos que parejo de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán, no vengas a molestar Yo no voy en un Ferrari, voy en autobús, prefiero gastar en Mari, lo que gané en el tour Hola yo me llamo Dani, como te llamas tú, toma un poco de mi Se que andas a mis espaldas, siempre hablando bullshit No te piques si tu novia, me habla rollo groupie A mí me suda la polla, si tú corres Gucci, sé que no es original Vienes De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán De Taiwán Con los ojos que parejo de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán No vengas a molestar De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán De Taiwán, de Taiwán Esa Gucci te ha llegado de Taiwán De Taiwán, de Taiwán, de Taiwán Sé que no es original Oh 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 Gracias.